Creo que a modo de balance es simplemente ir a observar lo que es la calidad de lo que es la parte de genética que se está dando hoy en una fiesta, una de las fiestas más importantes de la zona sur de la provincia que es justamente la fiesta de sociedad rural a donde hay un remate que hoy vamos a ver un poquito los precios, que yo creo que los precios van a ser muy optimistas y sobre todo lo que hay que destacar en estos momentos es a donde todo lo que es la parte público-privado se entra en forma de una conjunción sola a donde nosotros desde el Estado en diferentes programas en diferentes estamentos del Estado como IFA y Ministerio del Agro ponen herramientas como para empezar a trabajar de mejor manera en este caso con lo que es la parte de aporte de libre comisión y libre de flete que es un aporte desde la provincia en la próxima fiesta que va a estar saliendo dentro de dos semanas en Andresito a donde vamos a estar largando Plan Toro y es la conjunción sobre todo y el buen ambiente que hay entre lo público-privado y sobre todo en Misiones que estos últimos años se empezó a tocar dentro de lo que es la agenda de la política pública la ganadería que capaz que hace muchos años atrás no pasaba esto con la importancia que vuelve a tomar sociedad rural, con la importancia de la creación de lo que es la FARM que son instituciones que nuclean a los productores, que son las voces de los productores y de esa manera nosotros a veces el Estado nos es más fácil empezar a tomar diferentes tipos de política teniendo en claro una agenda que nos va marcando las diferentes asociaciones y siempre tenemos que tener la capacidad de empezar a sentarnos en una mesa y empezar a dialogar sobre este tipo de política y que da como resultado yo creo que esta fiesta, este nivel de convocatoria esta cantidad de cabezas, hoy prácticamente en ningún remate en la provincia hay menos de 500, 600 cabezas, pero animales muy bien terminados y la herramienta del Estado como para hacer también su aporte dentro de lo que es la parte de financiamiento con algunos plantores en Andresito y como vuelvo a repetir, lo que es libre de comisión y flete de parte del IFAI otro estamento del Estado, trabajando en forma conjunta con los productores tanto de las cabañas como los compradores que hoy van a trabajar en la bajada de martillo